Música Bueno, bienvenidos y bienvenidas a una nueva video de reacción para el canal Muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este video, agradezco mucho como siempre, como en cada video Recuerden también que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales, si me crees ahí por alguna de ellas Por ahí abajito las vas a tener, también vas a tener lo que es una lista de reproducción con todo el contenido material que hemos reaccionado Anteriormente a lo que sería Naruto, por este lado o este lado vas a tener esa lista de reproducción Recuerden compartirnos sean pendejos y vamos a comenzar a reaccionar a este capítulo número 212 Voy a estar adelantando así, hasta acá creo que es, por ahí no, 7 Ah, porque se viene algún mini arco otra vez, ¿no? ¿Sangre? ¿Por qué se muestran sangre? ¿Vieron? Oh, ¿quién es este? Carijo de puta No te vas a escapar, querido No te vas a escapar, querido No te vas a escapar, querido No me jodas ¡Padre! Váyanse, dejen en paz a mi padre Vete de aquí, Fuki, rápido Tiene cara como de malo, pero malo traumado, ¿no? ¿Qué estás esperando? Como indeciso Ya se te olvidó lo que tienes que hacer o lo hago yo Uy, no, me jodas Ah, cachapú ¡Al lado! ¡No! ¡No! ¡Fuki! Oye, qué lindo, gracias Ya no lo... Va a matar Muy mierda Necesitarás Te lo ruego, deja vivir a mi hija ¡Cállate! ¡No! Joder No, padre, padre, levántate Papá No lo hagas Qué verga What? Maldito ¿Qué tienes? Tranquila Bueno, siempre empiezan, estoy seguro que esto va a ser como, está, alguien está recordando a ella o este acá Y a él lo van a matar a este Lo van a matar a este, el otro En sus últimos alientos Cuidado Puta madre Naruto Ya casi, casi los alcanzo, serán míos Los legendarios brotes de bambú menma encurtidos? Sí, son deliciosos, el problema es encontrar el brote de bambú correcto para hacerlo, es muy raro y crece en algunos acantilados, es muy raro Eso es porque nunca antes lo había intentado buscar, tengo que encontrar esa cosa menma con su ramen, encontraré ese bambú donde quiera que esté Se va a pinchar Se va a pinchar No entiendo por qué Naruto en estos momentos, no sé si ustedes piensan lo que yo, no utiliza lo de caminar, lo de la energía en los pies Explíquenme, por favor, por qué no lo utiliza Tiene que ser Naruto en el modo estúpido Estuvo cerca Una persona ¿Está viva? Hay muchos truenos, pero nada de lluvia Sakura con roja de enfermera, hubo un montón de pajitas que están haciendo la pajita Vean que hay un par que se ponen calentones con... Da miedo Ahí la con... No me puedo estar asustando al Naruto No me puedo estar asustando al Naruto Deja de gritar, escandalosa Estás en un hospital Tú me hiciste gritar, tonto Oh, mírate El cuerpo médico finalmente te dio un... Un trajecito Un trajecito son... Sensual ¿Te gusta? No, que Naruto Está chiquito y va a entrarle el... Había estado esperando a que me lo dieran Está bien Pero bueno, qué suerte que te encontré trabajando, Sakura Se hace lo de Naruto Se hace como... Qué bueno, me encontré trabajando, Sakura Hay alguien a quien tienes que echarle un ojo ¿Qué quieres decir? ¿Quién? A ese amigo que está allá Él, ya, ya Chicos, Naruto me hace acordar a mi sobrinito Mi sobrinito es... Tiene nueve años Él se hace amigo de todos De todos, literalmente De cualquier persona De... Es súper charlatán Se sonríe todo junto y... Me hace acordar a Naruto Le juro Por el tema de esto De... De que él a todos los ve como sus mejores amigos ¿Qué le pasó? Parece que tiene hipotermia Ah, ¿y por qué? O sea que... ¿Lo conoces? ¿Qué nombre tan extraño? ¡Jajajaja! No es un nombre tonto Es lo que pasa al cuerpo cuando... Ay, olvido ¿Para qué le explica? ¿Para qué le explica si sabe como Naruto? Sí, hipotermia Yo lo conozco ¿En serio? Eso facilita las cosas Oye Oye, ¿qué crees que haces? Este es el hospital de la hoja No se admiten extranjeros Tiene razón Pero no podemos dejarlo tirado Tengo una misión importante Así que encárgate ¡Espera! Misión importante Era buscar la... La hoja de eso ¿Puedes? ¡Naruto! ¡Regresa ahora mismo! Sí, es... Lo consiguió Cerrarísimo bambú Lo consiguió, hijo de puta Bueno, pues Échelos al ramen Y sírvamelo No, va a tener alguna cosa extra Que hacerse en un tiempo... Extenso Siento arruinártelo Pero lleva de tres a cuatro semanas En... Curtir estos brotes de bambú Se hierven y fermentan lentamente Tres o cuatro semanas Ni siquiera puede darme una probadita Bueno, no le puede dar gratis No, un que sé Uno... Uno solito Te regalo Le está llevando un montón de cosas Las mejores cosas de la vida requieren... Tiempo Tiempo ... ¿Cómo? Juchu de regreso al pasado ¿Cómo regresa al pasado? Ah, como expertos para ver en la conciencia, como en la conciencia de la persona Y ven como fueron antes o que cosa pasó antes con esta persona Ok, bien Interesante Ah, esa cosa de hipnosis regresiva, ¿verdad? Eso mismo ¿Ahora puedes recordar algo? Ya veo Parece que perdió la memoria completamente ¿Perdió la memoria? Bueno, es suficiente por hoy, continuaremos mañana Amnesia total, su nombre, su aldea, no puede recordar nada Ah, a propósito quizás Quizás por el... No sé si se pegó algo O quizás por... Como estaba, vieron que antes estaba como... Trauma Si no responden con ese jutsu es un caso muy serio ¿No encontraron nada que trajera o en su ropa que nos pueda decir quién es? Todo lo que traía encima era esa cosa Eso es como un cosito para... Para música, ¿no? ¿Y qué es, Sakura? Una ocarina Un tipo de flauta Yo lo sé todo, vieron Yo vi Pokémon En Pokémon hay una Pokéflauta parecida No ni parecida, pero bueno Ahí viene Pokéflauta ¿Una ocarina? Sí, pero está rota Podría repararse fácilmente La causa de la amnesia podría ser solo un estado de shock temporal Lo que le decía yo, ¿no? El intentar salvar a la nena El caerse por el risco El matar al otro El lo que pasó previamente Que están matando un montón de personas Todas esas cosas son... En fin, necesito que firmes esta forma ¿Ah? ¿De qué es? ¿De responsabilidad? Naruto Ya te dije Este es un hospital de la aldea de la hoja Aquí nunca atendemos extraños Es por eso que será tu responsabilidad Si pasa algo por culpa de él ¿Eh? ¿Algún problema? Más problemas para Naruto Ah, no, está bien Solo espero no arrepentirme por hacer una buena obra Oh, ahí se va a despertar Ay, no me jodas ¿Qué onda con este? Ay, me asusté de la puta ¿Qué onda conmigo? Me asusté con esa mierdita de trueno ¿Qué fue eso? ¡Qué gran incendio! ¿Y es en el hospital? Todo está bien Permanezcan en calma Sigan moviéndose Y todo va a salir bien Otra vez lo mismo Ahí se va a olvidar la memoria Se acuerdan que el otro está todo lleno de llamas Toda la cosa Toda la cosa Perdónenme ¿Viste? Todo ¿Viste? Vino a lo que yo a veces le hablo como si estuvieran acá al lado mío Eh Eso El trauma que le generó antes Después lo que les decía yo Lo que pasó previamente antes Que maten al Al papá de la nena La nena que se cayó Que se estaba por quedar rico Que casi la mataron Que le mató al otro Que todo Perdónenme Por favor Hola ¿Hay alguien por ahí todavía? ¿Hay alguien? ¡Digan algo! Sakura ¿Lograste sacar a todos? Acabo de revisar de nuevo ¡Oye! El amigo ¿Cuál? Sakura Naruto ¿Están todos bien? Sí, eso creo Es Sakura que no está Pero ¿Dónde está? No está ¿Eh? Ahora que lo mencionas No lo veo Mi bebé Aún está adentro Auxilio Mi bebé sigue adentro No puede ser Es tarde El fuego es demasiado fuerte Va a salir con el bebé Para poder entrar ahí Oh Naruto Apresúrense a controlar el fuego No ¡No! Ah 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 Ah, no. Yo entraré, no hay problema. Claro que no, nunca lo lograrías. El bebé está al fondo, en los cuneros. Oh. ¿Qué es eso? ¿Es una flauta? ¿Se escucha más fuerte? ¡Se está acercando! ¡Ahí está! ¡Yuchun Clones de Sombras! ¡Te ayudaremos! ¡Dos! ¡Miren! ¡Miren quién viene con él! ¡Mi bebé! ¡Ay, cielos! ¡Qué alivio! ¡Qué cerca estuvo! ¡Gracias, gracias! ¡Muchas gracias! No es nada. ¡Ay! ¡Nunca podré agradecerte lo suficiente! No, son dos vidas. Dos vidas ya. No sé qué estaba haciendo con ellos, ¿no? Anteriormente. Ya vimos al otro que tampoco tuvo que ver en el arco anterior. Ahora no sabemos nada de él, así que... Eso es lo que me gusta de Naruto, que lo he dicho. Un misterioso extraño con amnesia. Vaya que este es un buen lío. Oigan, es solo un muchacho. Van a dejarlo quedarse, ¿verdad? ¿Sabes que no se puede? Permitir a un extraño entrar a la aldea y vivir con nosotros es inconcebible. En serio, no pueden pensar que sea un espía malvado después de todo lo que hizo en el hospital. Eso no importa. Cuando se trata de la seguridad de la aldea, no podemos ignorar las leyes. Yo tomé responsabilidad por sus actos. Si hace algo, yo lo arreglaré. Sakura, dime cómo está. ¿Ha logrado recordar algo? No, señora. Nada aún. Qué pena. ¡Digan que sí! ¡Digan que sí! Les prometo que les dejo probar un poco de los raros brotes de bambú menmencurtidos. ¿Raros brotes de bambú encurtidos? ¡Así es! De hecho, estaba recogiendo el bambú para eso después de mi última misión cuando lo encontré. ¿Estabas haciendo qué? Debes reportarte después de tus misiones, no recoger bambú. ¡Ya suélteme, abuela! Naruto, ¿en serio te responsabilizarás por ese desconocido? ¡Sí! ¡Lo dije en serio! Bien. Dejaré que el chico se quede en la aldea por ahora. ¡Ladies! Bueno, y si sale algo mal, tiene para desquitarse con Naruto. Es fácil. Facilito, señorita. ¿Tsunade? No podemos correrlo después de salvar la vida de nuestros niños. ¡Así se habla! Pero... ¿No lo lamenta? ¿Si se la manda? ¡Aguuela Tsunade! Me llamo Naruto. Gusto en conocerte. Eh... Yo me llamo... ¿Cómo es de B.A.Tsunade? Antes realmente era... Ay, no. Diputarme. Ah, claro. Hay que escogerte un nombre mientras tanto. ¡Veamos! Diputarme. Ah... ¡Ya sé! Te llamaremos Menma. ¿Qué es ese nombre? No sirve... No servís Naruto. Con razón le puso Boruto, hijo. Me... Menma. Creo que se llama Boruto el hijo, ¿no? Se llama Boruto, ¿verdad? Sí, era Boruto. No es que lo vi, sino que hay propaganda de todos lados de Boruto. Ah... Sí, como los brotes de... Supuestamente creo que eso ya era... El hijo de Naruto. Ambo que buscaba cuando te encontré. Menma, ¿eh? Ah... Muy bien. Es tan buen nombre como cualquier otro. Ahora me dicen que Boruto era el... 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 El papá de Naruto. Bien. Gusto en conocerte, Menma. Fue el abuelo Naruto. Es gusto en conocerte, Naruto. Bien. Aquí tienen. Ah... Uy, creo que sé, pero qué feo que es. Perdón. Va, yo donde provoca mi ciudad era muy feo. No me gustó para nada. Tanto que quería probar el ramen. No, gracias. Esto se ve delicioso. El ramen de este lugar es el mejor del mundo. Gracias por la comida. Provecho. ¡Oh, qué delicia! Y aún no has probado nada. ¿No te has dado cuenta de que le falta algo? ¿Oh? ¿Ah? ¡Ay, es cierto! No tiene los brotes de bambú Menma encurtidos. Así es. Y no tendrá hasta que ese raro bambú que me trajiste esté bueno y listo. ¿Para qué le has de acordar, no? ¿Para qué le has de acordar? Si no lo va a tener. Bueno, pero no se vaya a olvidar de ellos. ¡Claro que no! ¡Genial! Apenas puedo esperar. Cuando todo esté listo, comeremos un poco de Menma, ¿eh? Menma, ¿de acuerdo? Bienvenido a mi casa. ¡Pasa! ¿Seguro que no te molesta? ¡Nah! ¡Ay, qué quilombo que tiene este pendejo! ¿Qué quilombo? Desde ahora mi casa es tu casa. Aunque yo sé que se ve un poco desordenada, pero... ¡Ah! Solo un poco... ¿Cómo? Y puede hacer los multicolones de sombra y ordenar rapidito, hijo de puta. No está tan mal, Menma, no seas fijado. No, en serio, está bien. En fin, yo digo que durmamos. Mañana a primera hora empezaremos a intentar regresarte la memoria. No, no, no más ramen, estoy lleno. Bueno, uno más. ¿Qué va a pasar acá? Se va a acordar la de antes. No va a estar. Ay, dormí como tronco. Buenos días, Naruto. No, 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 no va a estar. Se puso a limpiar porque la casa de Naruto es un desastre. Todo está muy limpio ¿Qué sucedió? ¿Fuiste tú? ¿Tú hiciste todo solo? No, sí Contrata a la viejita Ya para pagarle la plata Que yo no tengo Así tenías vos Tu casa muy bonita Sí, nada No podía dormir Así que tenía tiempo Pues gracias Te lo agradezco Oye, Menma ¿Qué demonios haces? ¿Ah? ¿Qué hago? Solo cuelgo la ropa Que lavé Eso es todo Ay, qué pena ¿Por qué lavas la ropa interior De alguien más? Ya, olvídalo Déjalos ahí Yo puedo hacerlo Bueno, está bien Me daba los calzones Muy bien, amigo Lo primero que hay que hacer Es intentar que recuperes tu memoria ¡Ajá! ¡Ya lo tengo! ¡Corre! De arena Son de la tierra del viento Les dicen así Porque parecen de arena Pero realmente son muy buenas Mmm, qué rico Se ve rico ¿Sí? Y estos son pasteles de arroz de piedra De la tierra de la tierra Ah, como que tiene un poquito De cada lugar Así a ver si a alguno le Le hace alguna cosa Son muy crujientes Son los mejores Si te gusta lo crujiente Y lo que está a un lado Es una copa de gelatina De frutas niebla De la tierra del agua ¿Algo de esto te resulta familiar? No, nada No, es como meterle un montón de objetos En vez de objetos Le mete comida Para saber si algo le trae algún recuerdo O alguna cosita similar Pero... Qué mal Esperaba que algo de esto Te hiciera recordar Y pudiéramos saber De dónde provienes Lo siento Que le meta fuego Ahí va a recordar No te preocupes No es culpa tuya Ay, perdón Naruto Gracias Pero no te preocupes por mí En serio ¿Por qué? Pero va a tener que intentar ver Qué carajo pasó antes Con él ¿No? Mi memoria regresará Cuando sea el momento Si es que regresa A él le conviene que no No, porque sufre nomás Además de eso Debes tener trabajo que hacer Supongo Bueno, sí Se supone que hoy Debo limpiar los rostros Hokage Pues bien Entonces te ayudaré Está bien No me jodas No me jodas Espera Antes de que nos vayamos Espera ¿A dónde vas? Disculpe señora ¿Puedo ayudarle A llevar a casa Sus bolsas? Vaya Eres muy gentil Muchas gracias Jovencito Es un placer ¿Qué serán? ¿Qué sería antes, no? ¿Qué sería antes? No sé si acá Le van a hacer Como bastante tiempo En En capítulos La parte de él O no Oiga, por cierto Parece que necesita ayuda Con su jardín No pude evitar Que crecieran tanto La jardinería No es buena Para mi espalda Yo me encargaré De cuidarlo por usted En serio A ver Ya, ya, ya Oye, déjame ayudarte Gracias Con la mano No ¿Qué es lo que pasa Ahora? No puede ser ¿Por qué no uso Los colores de sombra? No entiendo Por qué Naruto No usa sus cosas Así Oye, Naruto Sí ¿Qué? Ellos también Quieren ayuda No va a terminar En la puta vida Así No va a terminar En la puta vida Parece que hay Muchos ancianos Viviendo solos En esta parte De la aldea Le puede ayudar Un montón Gracias por la ayuda ¿De verdad No hay problema? Sí Lo van a matar Lo van a matar Porque no va a terminar Sus cosas ¿Qué es todo esto? Son regalos De agradecimiento Para Naruto Y es Ese chico Han estado llegando De toda la aldea ¿Qué rayos Han estado haciendo Esos dos? Debo decir Que quien quiera que seas Eres un tipo extraño ¿Lo soy? Eres muy amable Ayudas a la gente Trabajas duro Basado en mi experiencia No todos son así Mal Solo quiero vivir mi vida De manera correcta Sin arrepentimientos ¿Por qué dices eso? ¿Has recordado algo? No, no, no Ah, está bien Algún pelotudo Que está haciendo así Se cree que la tiene Un poco más grande Así por hacer Con el auto Faltaba caca de pájaro Sano ¿Qué? Ayúdame Sí Hay alguien en En la aldea Vámonos 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 Ayúdame Lo están buscando a este Lo están buscando a este Lo están buscando a este Alba anduve Que Cortaron un chiquitín Por los perros de mierda Estoy cansado Boom Uy, la madre, boludo Muy bien Sal y pelea Como hombre O mujer No Maldición ¿Dónde estarán? Va a ser uno solo Naruto Esa flauta de nuevo ¡Mema! ¿Qué está pasando? De repente Te siento una increíble Recarga de poder Él con sus cosas Muy bien Es irreal Está fluyendo por todo Mi cuerpo Wow No tan rápido Maldito mocoso No No Es que era obvio Esa no me la Esa no me la Esa no me la La más básica De todas Y no me la vi venir Atrás la ruta estás bien misma esa música que tocaste le ayudó raro qué fue y quién demonios eres tú no lo sé capítulo extra o uno más o uno menos como quieran verlo ustedes para llegar a naruto si pude comenté que le pareció este capítulo y cómo les parece este inicio de arco a mí me gusta me gusta mucho este tema que le digo siempre yo de la incógnita general no ir descubriéndolo poco a poco y sacar conclusiones porque le cagas errando así que besos abrazos próximamente